¡Suscríbete! 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 Oíme, ¿de dónde sos vos? De pa' que echa acá un co... ¿Cómo? ¡Suscríbete! 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 A ver qué podemos ver. Pásame algunos vídeos para ver. No, no. ¿Y esto? con la puerta de los mejores spider-man a ver por favor vamos a ver esto 10 millones de visitas 10 millones de visitas esto para lo que no saben es un programa de cada argentina y este este no con la puerta de los mejores spider-man a ver por favor que vengan todos los espinos a ver este conductores ido casca así se llama ido casca y no es quien para decidir cuál es el mejor spider-man porque este tipo no no tiene nada que ver con los superhéroes nada el señor que cuál es el mejor spider-man te había avisado en el 13 tv puntocom hoy spam a ver que pasen a ver cuál que venga un mira este primer spider-man mira no 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 mira esa pirueta amigo mira esa mira esa acrobacia el cirque du soleil tiembla mirate eso una delicia una delicia un dice el el tipo que habla atrás dice un como diciendo wow increíble impresionante y este traje este traje es horrible este traje es muy feo y aparte le queda muy mal a la persona que lo está usando de verdad y queda a mí no me gusta como le queda este traje que está atrás si está bueno está bastante bien es de la primera película de spider-man de tom holland este no el del frente no de atrás miren cómo entra nada no 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 amigo miren cómo entra el que está atrás no no entra como diciendo miren que estoy entrando entra así y entra todo encorvado encima entra todo encorvado miren 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 nada esa actuación la acrobacia que se acaba de mandar casi que supera la anterior casi casi no bien como entra el otro nunca vi nunca vi a un spider-man tan flojo tan flojo entra con ganas de hacer nada miren 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 con una pereza y este no que hacen acá los pibes no 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 está está en otro en otro plano astral este paga mancha mira mira hay uno que tira no amigo la máscara que queda reforme mira mira amigo ese spider-man me da miedo me da miedo yo no dejaría que ese spider-man me salve la vida no 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 yo papi cuido me cuido mi vida yo es spider-man que ni me toque y se tira ojo ojo papá este está avanzado tecnológicamente este es un cosplay te imaginas en una película de spider-man ahí spider-man todo épico banda sonora de atrás efectos especiales un edificio explotando mary jane en peligro le preguntan de dónde sos y él y él dice yo soy de chacabuco papá no amigo que feo traje no bacho mira que yo soy malo haciendo cosplays pero no no esto está bien debe ser su primer cosplay como primer cosplay como segundo cosplay no está nada mal no hay que criticar se puede mejorar pero amigo no puedes ir a un programa de televisión con este cosplay web mi el ojito los ojitos son así son así son no capo mira yo ya tiene tipo hay que salvar el mundo a mí me olvidé las telaraña en casa yo ya la busco ahí vengo un momentito por mí bueno pues no amigo no te imaginas a mí a niños mirando este programa de televisión niños viendo a sus héroes decir que uno viene de chacabuco que el otro ya no puede tirarte las arañas no 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 puedes no puedes no puedes fanático de spider-man y esos de dónde sos que dice el 13 puntocom fanático de spider-man y esos de dónde sos amigo la papada de este spider-man amigo en esto no 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 está reduro este tipo está pero él está en en otro plano astral él está en otra vía láctea él está en otro universo no no se está tomando unos mates con el interna verde no hay nada más lindo que tirar con el cosito los espadermans no guacho los ojos de este spider-man no si el otro tenía objetos chiquitos este pero así son los ojos son más grandes que el que la cara hay más espada hay uno más que hace que hace muy bien acá tenemos dos cosas muy muy interesantes analizar en este vídeo la primera el primer spider-man que entró que acaba de entrar miren ese traje gente miren ese traje no 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 se le pasó se le pasó el negro está todo muy marcado muy negro muy no 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 es que es uno de los no que rancio encima la las piruetas los movimientos que está haciendo y se tira no 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 que hace que hace y acá tenemos al otro la otra cosa inusual es la cara de este spider-man gente la cara de este spider-man amigo amigo es pura frente este spider-man es pura frente no tiene otra cosa que no sea frente no amigo no puede no 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 tiene mucha frente tiene mucha frente tiene una frente así tiene una boquita así así la boquita no 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 puedo no puedo seguir con este vídeo no puedo no ok a ver el mejor claramente este no no que hace que hace que hace bien 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 gente bien un spider-man que habla en inglés por fin uno que se mete en personaje así sí señora que se meta en personaje tenemos a un spider-man que que se la res que la res sabe porque la revive porque él se siente spider-man está actuando como un spider-man tenemos a peter parker en este programa actuando como spider-man y después tenemos a un argentino pero todo un amigo un amigo el contraste el contraste entre estos dos spider-man es épico es épico están a ver juntense todos maestro vení por favor ahí ahí está que hace qué pero pero qué hace fíjate y si y este fíjate y este que hace no 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 es el de la super papada no hay no hay superhéroe más más querible que peter parker es verdad no no miren el que está ahí atrás no no es el que está ahí atrás dice que estoy haciendo acá con mi vida tengo que bajar unos kilos de más porque estoy al horno amigo se acaba de chocar el hombro spider-man con spider-man miren miren acá atrás presten atención atrás frente ahí presten atención entre el spider-man gordito y el que y el que tiene los ojos muy grandes no miren ese el frentudo amigo el frentudo fernando quién es fernando fernando y nada ese no es un buen spider-man que dicen que dicen ariel ariel quién es quién es ariel bueno bien yo le daría a ver el mejor cosplay acá lo tiene ariel sin ninguna duda el de los ojos grandes es el que mejor actúo no no este y este que está acá no sabe qué hace no sabe ese gente dice que está ahí está en esta posición miren es espiderman está así